Anoche soñé contigo entrando por mi puerta de nuevo, así que te estaba esperando. Vamos a usar incienso de palo santo. Muy bien, cierra los ojos y piensa en algo que te cree felicidad. Energías positivas. Y aquí viene Zoe. Con el año nuevo tan cerca, es importante llevar a cabo ciertos rituales. Por un lado, para cerrar ciclos y por otro, atraer la abundancia y las buenas energías para el año que entra. Para encender una vela blanca, ¿cómo está? Es importante que entres en el nuevo año limpio, en cuerpo, alma, espíritu y por supuesto, tu hogar. Es una infusión que vas a preparar tú, tú, tú mismo, clavo. Y tiene algunos hechizos para aumentar el poder de la infusión. También puedes coger canela en la palma de tu mano y la vas a mezclar con azúcar. El último ritual que llevaremos a cabo será con papel y lápiz. Recuerda usarla con moderación. Parece ser que llevas todo lo que necesitas. Recuerda usarla con la palma de tu mano y la palma de tu mano. ¿Qué más necesito? Perfecto. Perfecto. Suficiente. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido de nuevo. Sabía que vendrías. Anoche soñé contigo entrando por mi puerta de nuevo, así que te estaba esperando. Veo que tu aura está mucho, mucho mejor. ¿Tú también lo has notado? Bueno, me encantaría saber los cambios que has notado desde tu última visita. Pero antes, antes, vamos a limpiar tu aura de nuevo. ¿De acuerdo? Para ello, siempre tengo mi vela a mano. Y hoy, en vez de palo santo, vamos a usar incienso de palo santo. Muy bien. Cierra los ojos y piensa en algo que te cree felicidad. Energías positivas. Muy bien. Así. Piensa en algo que te haga feliz. Nota como toda la mala energía que se ha podido pegar a ti, que te han deseado, se esfuma con el humo del incienso. Así, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿De acuerdo? Y ahora, cuéntame, qué tal te ha ido desde la última vez que nos vimos? Bueno, me encanta oír eso. Y aquí viene eso, eh. Ya veo más poción de amor. Sin problema. Y ahora, que estás aquí, además de renovar tu poción de amor, hay otro tema que quisieras tratar. Me parece muy buena idea, sí. Con el año nuevo, tan cerca. Es importante llevar a cabo ciertos rituales. Por un lado, para cerrar ciclos. Cerrar el año que termina con todas sus experiencias, tanto positivas como negativas. Cerrar ciclos. Cerrar ciclos por un lado. Y por otro, atraer la abundancia y las buenas energías para el año que entra. Para ello, te voy a ofrecer ciertos rituales que debes realizar el día 31 de diciembre. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Muy bien. Pues atento. Lo primero que vas a hacer, nada más te levantes ese día, es encender una vela blanca. ¿Cómo está? Mientras enciendes la vela blanca, es importante que le pongas intención. Vale. Esta vela blanca va a traer todo lo bueno. Y va a quemar todo lo negativo. Si tienes palo santo, o quizás un saumerio de salvia blanca, incluso incienso como el que acabamos de usar, vas a coger ese incienso y lo vas a encender en tu vela blanca. Y con él vas a limpiar tu aura, lo vas a ir pasando por todo tu cuerpo. Mientras visualizas como toda la energía negativa se va y te sientes limpio, limpio, limpio. De malas energías, limpio y más liviano. Una vez hayas terminado, será momento de limpiar tu casa. Si, es importante que entres en el nuevo año limpio, en cuerpo, alma, espíritu y por supuesto tu hogar. Para ello, vas a limpiar el suelo con agua y sal. La sal, la sal va a purificar tu hogar. Como tercer ritual, vas a tomar una bebida, es una infusión que vas a preparar tú, tú, tú mismo. Y para ello, te daré la receta. Déjame que te apunte los ingredientes que vas a necesitar. Té de año nuevo. En primer lugar, vas a necesitar canela. clavo. Clavo. Anís estrellado. Naranja. Y todo el otro. Y todo ello, lo vas a colocar en una taza, en la que vas a añadir agua hirviendo. Si te apetece endulzarlo, puedes usar miel. ¿De acuerdo? Y esta bebida, la deberás tomar en ayunas y si te apetece, durante el resto del día. Para la infusión, podrías usar naranja común. Pero ya que estás aquí, voy a darte esta naranja que he secado yo personalmente. Y tiene algunos hechizos para aumentar el poder de la infusión. Así que, te la pondré en una bolsita. Perfecto. por supuesto, me aseguraré de que tienes la receta para el té el cuarto ritual que voy a ofrecerte es coger canela canela, canela en polvo y vas a poner una pizca de esa canela en los zapatos que lleves el día 31 la canela traerá abundancia a tu vida así que, desde que te levantes todos los zapatos que uses deberán de llevar un poco de canela por supuesto, también puedes coger canela en la palma de tu mano un poco más de la que pusiste en tus zapatos y la vas a mezclar con azúcar y la vas a ir soplando por las esquinas de tu casa siempre poniéndole intención, atrayendo la abundancia y como quieres atraer la abundancia no seas tacaño con la cantidad de canela que uses entonces, por último, el último ritual que llevaremos a cabo será con papel y lápiz en él vas a escribir una carta al universo sí, querido universo y vas a poner todos tus deseos para el nuevo año pero cuidado debes escribirlos en presente como si ya hubieran ocurrido de manera que el universo sepa lo que tiene que hacer una vez que tengas tu carta escrita con lápiz recuerda vas a coger tu vela blanca y vas a quemar la carta donde has escrito tus deseos mientras imaginas y visualizas como el humo se lleva tus deseos para comunicárselo al universo bueno ahora que sabes los cinco rituales que debes llevar a cabo dime ¿tienes alguna duda? perfecto pues entonces déjame preparar tu poción de amor aquí la tengo lista para ti recuerda usarla con moderación aquí tienes no olvides la receta para el té así como tu naranja ten por último déjame ver tu mano ¿sabes que no me gusta? que te vayas sin antes comprobar que está todo en regla déjame tu mano muy bien muy bien perfecto perfecto parece ser que llevas todo lo que necesitas espero verte pronto que tengas muy buen comienzo del año nuevo bueno pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.